Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la League's Cup y no sobre la Liga MX, ya que la mayoría de sus equipos están jugando bien este torneo. Primer partido. Este fue entre el Inter de Miami y el Cruz Azul. Se jugó en el estadio Lockhart Stadium y quedó 1-2. Uno del Cruz Azul que lo metió Antuna y dos del Inter del Miami que los metieron Robert Taylor y Messi. El gol que metió Messi fue tiro libre, ya que se dijo que fue falta, pero no fue falta. Parecería que el arbitraje favorece al equipo local. Segundo partido. Este fue entre Austin Fese y Mazatlán. Este se jugó en el estadio Q2 y quedó 1-3. Uno de Austin Fese que lo metió Fagundes y tres del equipo de Mazatlán. Que les metieron los jugadores. Coleman, Montaño y el jugador Bello. Tercer partido. Este fue entre León y Whitcapes. El partido se jugó en el BC Place y quedó en empate 2-2. Eso es durante el tiempo extra y normal. Ya después de tiempo extra fueron a penales y estos fueron 38 penales. Estos duraron más que el tiempo extra y ganó el equipo de León. El cuarto partido. Este fue entre Montreal y Pumas. Este partido se jugó en el estadio Zaputo y también quedó 2-2. Y también se fue a penales y quedó 2-4. Así ganando el equipo de Montreal. Quinto partido. Este fue entre Filadelfia y Tijuana. Se jugó en el estadio Subaru Park y quedó 3-1. Tres de Filadelfia que los metieron. Gasdag. Y dos de Carranza. Y uno de Tijuana que lo metió González. Sexto y penúltimo partido. Este partido se jugó entre New York City Football Club y Atlas. Y se jugó en el estadio City Field y quedó 0-1. Y para nuestra suerte ese gol lo metió el jugador Rocha del equipo de Atlas. Séptimo y último partido. Este fue entre Puebla y Minnesota. El partido se jugó en el estadio Allianz Field y quedó 0-4. Y los cuatro goles los metieron el equipo de Minnesota. Y los jugadores que los metieron fueron 2 de Long Wayne y también 2 de Reynoso. Bueno, gracias por ver. No olvides seguirnos en nuestras otras redes sociales. Tampoco olvides darle like y suscribirte también. Bye. Nos vemos en el próximo video.